Porque el maíz es sumamente importante para nosotros, para la arepa. Sí, para que no lo sepan, nos unen las arepas y la tortilla. Así es. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer, un placer estar con todos ustedes. Es el primer video que hago desde territorio ajeno a México, me refiero a la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy tenemos la suerte, bastante suertudos, de conocer a la ministra de Agricultura Urbana. Creo que es uno de los únicos países, si no es que el único, Venezuela, que tiene un puesto de esta índole y que realmente no trata de agricultura como tal, que eso existe en la mayoría de los países, sino precisamente una posición que se enfoca en esta transición o incluso en tratar de cambiar las cosas en horizontes plenamente urbanos, industrializados concretamente, en el caso venezolano, como puede ser Caracas, como puede ser Maracaibo, etcétera, etcétera. Ella es Gracie Barrios, parte del gobierno venezolano, quien va comentando justamente cómo inicia este proyecto y también cuál es su... Vaya, cuál es el futuro y si incluso, que a mí me interesa mucho como mexicano y como latinoamericano, si este proyecto podría exportarse desde Venezuela a otras partes, ¿no? Porque creo, en el momento que vivimos, en este momento coyuntural, ecocida, por no decir también imperialista, creo que es fundamental para la soberanía alimentaria de un país e incluso una cuestión de seguridad nacional. La seguridad de las familias, de los propios vecinos, y esto se extiende a un ambiente macro, justamente, ¿no? Bueno, sin más, muy buenas tardes, ministra. Un placer estar con usted. Hola, muy buenas tardes y volver a mí. Muchas gracias. Y bueno, yo cuando, obviamente, como una persona que no está tan... Estoy informado de Venezuela, pero justamente de guerra económica, y bueno, por supuesto, toda esta narrativa que han desarrollado en el exterior de demonización constante, ¿no? De pronto, es mi primera vez en Venezuela, llego a Caracas y me encuentro, en primer lugar, con una sociedad, vaya, en total armonía, un país latinoamericano como cualquier otro que tiene sus problemas, ¿qué país no los tiene? Pero una sociedad extremadamente tradicional como cualquier otro contexto latinoamericano, ¿no? En base a esto, y también porque es conocido por todos, la historia venezolana está marcada, por lo menos desde el siglo XX, por el descubrimiento del petróleo, ¿no? Y también por la migración masiva desde el campo a la ciudad, y tal vez no el abandono del campo, pero sí pasa en un segundo plano, ¿no? Por lo menos internacionalmente hablando, geopolítica y económicamente hablando. Ahora bien, no sé, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta transición, no sé si la desaparición, pero que el campo quedara en un segundo lugar, y que justamente la expansión urbana comenzara con habitantes venezolanos que venían del campo venezolano a la ciudad? ¿Qué ha ocurrido en estos 50, 60 años? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, que se convierte en un espacio más de comunicación de la verdad de Venezuela. Claro. Es muy importante porque ciertamente mencionabas sobre lo que encontraste en esta ciudad, y que Caracas significa la ciudad capital, pero así mismo puedes encontrarte en los demás 23 estados del país. Yo creo que es parte, y que seguramente lo vamos a conversar más adelante, pero es parte de las políticas que viene orientando nuestro presidente Nicolás Maduro de garantizar la paz en Venezuela. Ha sido su bandera principal. Sí. Garantizar la paz, y eso lo vemos reflejado en diferentes ámbitos. En cuanto a lo que me preguntas, Bueno, hubo algo que llamaron el éxodo, ¿no? El éxodo campesino. Eso significó el traslado, la movilización de una cantidad de campesinos, campesinas, una cantidad de habitantes de los estados del interior del país, de los estados no precisamente cercanos a la ciudad capital, y que tenían mayor tradición de producción. Por eso hablamos de campesinos y de campesinas, porque además Venezuela es un país que se caracteriza por la producción vegetal y la producción animal. Hubo, como dijiste tú, el descubrimiento del petróleo, y bueno, eso definitivamente fue muy atractivo para quienes el imperio, pudiéramos decir nosotros, el sistema capitalista, pues endulzaba con esas formas de vida de concentrarte en un espacio donde ibas a tener mayor acceso a cosas. Bueno, eso sucedió, es una verdad, y nosotros podemos ver a raíz de esa movilización la construcción de la ciudad. Podemos ver cómo nacieron grandes espacios que nosotros tenemos aquí en la capital particularmente, o sea, los barrios, zonas populares, donde fue el espacio donde estas personas encontraron acceso para poder establecerse. Porque, bueno, ciertamente como en todos lados, y sobre todo en esos tiempos donde gobernaba la derecha en Venezuela, pues no había, por supuesto, acceso a habitar espacios que fuesen de lujo, o espacios que fuesen de mayor comodidad para todos. Y bueno, las personas que se movilizaron como pudieron, se encontraron en diferentes espacios donde construyeron, construyeron además de una forma muy creativa y de una forma única, porque hay muchas personas arquitectónicamente que evalúan la construcción de los barrios de Venezuela y no se explican cómo se han hecho, porque es una construcción única, sinceramente. Y bueno, fue la movilización que hubo para ese momento. Eso significa hoy en día para nosotros una gran capacidad en conocimiento, una gran capacidad en cultura, en tradición, que precisamente permite que la agricultura urbana sea posible en la ciudad. Bueno, nosotros lo hemos considerado y lo hemos tomado muchísimo en cuenta porque no solo la capacidad en términos de extensionismo que tiene el país para la producción y que es muy importante y muy valioso, y que esa es una responsabilidad del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras, porque Venezuela tiene estos dos ministerios, el de Productividad y Tierras y el de Agricultura Urbana, pero precisamente la agricultura urbana nace, o el ministerio nace, con la finalidad de visibilizar estas capacidades productivas que hay en la ciudad, esas formas de vincularse, y además el trabajo en la transformación de la cultura agroalimentaria que existe en el país. ¿Por qué? Porque precisamente en torno a lo que estamos diciendo ha sido el sistema capitalista porque ha incidido fuertemente en la cultura y en las formas de vida, y bueno, Venezuela no ha escapado de eso. Y en ese sentido ha sido bastante el trabajo que se ha realizado por recordar nuestras raíces, por recordar lo nuestro. Y bueno, se trata exactamente de eso de lo que estamos hablando, de cómo nosotros antes vivíamos inclusivamente la producción en el campo, y luego al descubrirse el petróleo, al comenzar un proceso de industrialización en el país, al comenzar el proceso de construcción de grandes espacios para el procesamiento del mismo, pues además vino a tocar espacios que de pronto estaban siendo usados también para la producción. Pero ahora, bueno, en este momento Venezuela cuenta con una infraestructura a nivel de industria que a su vez tiene espacios aprovechables para la producción. Entonces ahora hay como una mezcla. En este momento histórico de Venezuela hay como una mezcla, sobre todo reconociendo que a través de la producción vencemos el bloqueo y la guerra económica. Y además generamos, por supuesto, el autoabastecimiento y garantizamos los pasos necesarios por mantener nuestra soberanía agroalimentaria. Que, bueno, lamentablemente eso ha sido como donde más se han afincado, donde el capitalismo, el imperio, se ha afincado muchísimo más en querer, por supuesto, dañar, desestabilizar y generar cualquier elemento negativo que haga que Venezuela se rinda, que Venezuela caiga, que sus habitantes estén mal, pero bueno, no ha sido posible. Y nosotros lo decimos con mucho orgullo, por eso en principio decía que es importante este espacio para seguir transmitiendo la verdad de Venezuela. Venezuela es un pueblo muy luchador. Lo es. Venezuela es un país con pueblo muy luchador. Que, bueno, no se rinde nunca, que insiste, y que además por eso también se crean nuevas cosas, como lo es el ministerio. El ministerio tiene, fue creado en el año 2016, y precisamente como tú dices, es el único país, Venezuela, que cuenta con un ministerio de agricultura urbana. Y, bueno, y justamente apuntando lo que menciona la ministra, es cierto, yo testifico, viniendo de un país exterior, lo que cuentan en los medios, este discurso satanizador, es totalmente falso. Lo que ocurre en Venezuela, no puedo decir, no puedo decir que tengan que venir aquí para vivirlo, simplemente les pido, como personas responsables, traten de buscar fuentes alternativas de información, porque lo que es, esta cadena de mentiras que han orquestado, bueno, ya tiene casi dos décadas, es totalmente falso, ¿no? Ahora bien, regresando un poco al tema de la agricultura, tanto de la agricultura vaya fuera de las grandes ciudades venezolanas, como también dentro de las grandes ciudades venezolanas. Esa es una pregunta que yo desconozco mucho del tema, precisamente soy ciudadano mexicano, pero siempre que llegan inmigrantes, migrantes a las zonas urbanas procedentes de un ámbito rural, de alguna u otra manera, siempre traen, ¿cómo llamarlo? ¿Expectativas? Sí, expectativas y traen todo un bagaje, porque no se pueden desvincular de su pasado, ¿no? Yo he visto en el caso de México, por ejemplo, donde prácticamente ocurren condiciones de hacinamiento entre la clase trabajadora, y tienen muy poco espacio, por ejemplo, para practicar una agricultura tradicional, que principalmente las amas de casa, yo lo he visto así, las mujeres principalmente, recurren, por ejemplo, al uso de tupperwares, de envases, latas, cualquier cosa, justo para sembrar, pero no, curiosamente no me refiero nada más para embellecer, no flores nada más, sino incluso los productos que se consumen diariamente en los hogares, jitomates, cebollas, lechugas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, creo usted, y es que es una pregunta muy subjetiva, es más bien de su opinión, ¿cree usted que esto es como una forma de recuerdo de los venezolanos, o de los mexicanos, o de cualquier otro latinoamericano, que arriba a la ciudad, que añora de alguna forma este, y que también lo necesita, obviamente, ese pasado que lo vinculaba con la tierra, y que se perdió al llegar al urbano, por ejemplo? Mira, yo creo que eso es algo cultural, definitivamente, se trata de prácticas, y el venezolano vive de muchas prácticas, el venezolano y la venezolana, yo creo que sí se trata de añorar, sí se trata de recordar, además de lo que significa poder satisfacer necesidades, de lo que significa autoabastecer el hogar, con los alimentos que precisamente quieres comer, porque tú puedes sembrar en un espacio aprovechable lo que quieres llevar a la mesa de tu hogar, y bueno, yo creo, sinceramente, que sí se trata de eso, y de no dejar de ser, se trata de mantener tu cultura, de mantener las prácticas, y bueno, aunque las ciudades no tengan las mismas capacidades, que no tengan los mismos espacios, en extensión, además, como el sistema capitalista, nos ha dicho que debemos producir para poder generar, ¿no? Para poder generar retornabilidad, para poder generar recursos, o sea, eso es como otro tema muy importante, pero que es necesario mencionarlo, porque el sistema capitalista también nos dijo que debíamos tener determinadas condiciones para poder producir, y resulta que la agricultura urbana te permite producir en cualquier espacio que tengas aprovechable, por eso tú mencionabas los envases y toda la cuestión, y yo te puedo mencionar también las mesas, te puedo mencionar los huertos verticales, te puedo mencionar los huertos en terrazas, que permite que, no puedo dejar de repetirte, que se trata de aprovechar cualquier espacio aprovechable que nosotros tengamos, cualquier espacio que sea realmente suficiente para producir lo que queremos, por eso es que no se ha olvidado, por eso es que te hablo de conocimiento, porque no se olvida, no se olvida la práctica, no se olvida además lo que significa ir al espacio que tengas y cosechar, cortar, obtener simplemente los aliños que necesitas para lo que nosotros llamamos aquí las caraotas, para poder alinear tu comida, para poder condimentar, para que sea más entendible, nosotros llamamos alinear condimentar, para poder condimentar los alimentos que quieres consumir, simplemente con un cilantro, con un ajo, con un pimentón, y un poquito de sal, o sea, con una de estas cosas, solo una, tú puedes condimentar unas caraotas, puedes condimentar unos granos, y eso es sumamente satisfactorio para la dieta del venezolano, porque estamos acostumbrados, o sea, son los platos que nos gusta consumir, son nuestros platos tradicionales, es nuestra comida tradicional, y tener en nuestras casas un balcón, una terraza, un espacio en donde puedas sembrar de manera directa, y que puedas tener allí no solo el recuerdo de lo que hacías anteriormente, sino el alimento que necesitas, también podemos mencionar que no es solamente las personas que vienen de los estados los que siembran en las ciudades, quienes nacen en las ciudades también siembran, ¿por qué? Bueno, es también la mezcla de esos conocimientos, porque siempre tenemos un abuelo, una tía, un primo, alguien que viene de algún espacio de siembra, porque es tradicional en Venezuela sembrar en los campos, entonces siempre tenemos a alguien cercano, así sea un amigo, siempre tenemos a alguien cercano que sabe sembrar, y simplemente es ponerse de acuerdo, y la agricultura urbana, a través de las prácticas, y los métodos agroecológicos te permiten sembrar en cualquier espacio, porque a veces hablamos de la verificación del suelo, de los estudios del suelo, pero resulta que si tú decides sembrar en una mesa, puedes preparar la tierra, el sustrato, el abono que necesitas para sembrar, y que es eso esencialmente lo que se requiere para establecer un espacio, porque luego de que tú tienes el abono, tienes el sustrato, tienes tu tierrita, tú puedes sembrar allí la semilla que hayas recuperado, la semilla que hayas intercambiado, la semilla que hayas adquirido, y va a depender ya de tu mantenimiento, del riego, del cuidado, de colocarle bioinsumos, de las diferentes técnicas que quieras aplicar, además agroecológica, que es parte de lo que promueve el Ministerio del Poder Popular y Agricultura Urbana, y vas a tener los alimentos que requieres. Ahora, bueno, tres cosas, uno, la ministra dijo carabotas, yo, mucha gente, más que nada, en Centro y Norteamérica, tal vez lo conozca con el nombre de frijoles. Así es. Así es. Lo que pasa es que para nosotros frijol es otro, o sea, para nosotros los frijoles son los blanquitos, sí, y las carabotas son las negras, ok, sí, son las negras, que creo que ustedes también las consumen en frijoles, sí, sí, pero para nosotros es un plato delicioso, delicioso, y tradicional, que en algunas ocasiones podemos comer un plato grande con arroz nada más, o podemos mezclar en uno que se llama pabellón, que es carabotas, tajadas, carne mechada, arroz, huevo, todo eso es un plato completo que es tradicional acá en Venezuela. Y muy rico, por cierto, ya lo probé. Ahora, la ministra ahorita habló justamente de darle un rol agroecológico también a la agricultura urbana, y creo que es justo tocando el tema, tanto del capitalismo como la resistencia o la respuesta al capitalismo, creo que eso es importante, cómo tratar de evitar, porque justamente con la ofensiva imperialista, no nada más, además de la guerra tradicional, mediática, económica, también viene la guerra a través de los transgénicos, también viene la ofensiva agroindustrial, monocultivos, etcétera. Cómo vaya, dar este paso, que no es el caso, el caso venezolano es uno de los pocos donde se ha logrado hacer, porque también tenemos el caso cubano, igual al ratito tocamos un poco de eso, cómo enfrentar a eso, cómo convencer a los otros, no, que no es necesario justamente utilizar agrotóxicos, cómo se puede transformar esta visión, no solamente del campesinado, sino también de los habitantes urbanos de que no hay mejor abono, que no sé, que la lombricomposta, que las mismas, que los mismos desechos orgánicos, cómo puede ser, se puede dar esta transición. Con el ejemplo. La mejor forma de explicarlo es, y mostrarlo además con el ejemplo, con las experiencias ya realizadas. Y bueno, existen muchas experiencias en el país, tú mencionabas la experiencia cubana y para nosotros es una gran referencia, es nuestro mejor ejemplo a seguir el trabajo que han hecho nuestros compañeros cubanos y cubanas, que precisamente nosotros mantenemos a la fecha un convenio que se denomina Cuba-Venezuela con Cuben, que tiene que ver con el acompañamiento, la asesoría y el intercambio por parte de ellos, de los cubanos y las cubanas con nosotros. Pero además de eso, las técnicas agroecológicas nos han permitido avanzar en muchas cosas, porque te decía anteriormente, el sistema capitalista nos dijo que nosotros debíamos producir de una manera determinada y cómo lo hizo, a través de la Revolución Verde, cuando implementó la Revolución Verde y nos dijo, bueno, requieres de grandes extensiones para poder producir, pero ¿por qué? Sencillamente pensando por supuesto en grandes ingresos, en grandes ingresos económicos, en satisfacer necesidades individuales, la agricultura urbana significa, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, un concepto revolucionario, ¿por qué? Porque es convocante, porque te permite producir entre muchos, entre varios, y además, todo lo que significa el intercambio. Y estas técnicas agroecológicas definitivamente nos han beneficiado muchísimo, porque el sistema capitalista nos dice que necesitas un químico para poder producir y resulta que tú con cosas que tienes ya en tu espacio productivo, con cosas que de pronto puedes intercambiar, puedes producir un bioinsumo que te va a cuidar tu planta, puedes producir el bioinsumo que te va a mantener la tierra, el suelo, que ya preparaste con eso que tú mencionaste que es el compost, que ya preparaste con todos los desechos o con todo lo que tú no vas a usar de tu casa que es orgánico y que se termina convirtiendo en este abono necesario y esencial por supuesto para la producción, pero se trata precisamente de desarrollar estas capacidades agroecológicas, ha habido resistencia, ha habido resistencia pero porque el sistema capitalista ha incidido mucho, ¿en dónde no? sin embargo, cuando te menciono que se puede ver con el ejemplo, yo te puedo mencionar experiencias en Venezuela que trabajan con técnicas agroecológicas y que han dado resultados verdaderos, que han dado realmente cosechas porque no podemos hablar de cualquier tipo de resultado cuando estamos hablando de producción, estamos hablando de cosechas, estamos hablando de kilos, estamos hablando de alimento que realmente es producido, es distribuido en punto y círculo, autoabastece hogares, autoabastece comunidades, autoabastece sectores y además te permite tener el recurso necesario para seguir invirtiendo, para seguir generando otros espacios productivos, definitivamente nosotros creemos en las técnicas agroecológicas y estamos seguros y seguras de que realmente son factibles, son viables, son realizables y son ejecutables, porque de pronto a veces pensamos en hacer cualquier cosa pero no tiene forma de ejecución, hemos comprobado que con las técnicas agroecológicas se puede producir y ya en Venezuela de la mano existe una instancia denominada Gran Misión Agro Venezuela fue creada por nuestro comandante Chávez hace 15 años y actualmente sigue activa de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro. La Gran Misión Agro Venezuela está conformada por todos los ministerios productivos, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra, el Ministerio de Pesca y Agricultura, el Ministerio de Agricultura Urbana pero además se incorpora el Ministerio de Comunas y los Movimientos Sociales como la instancia de organización del Poder Popular para la producción. Entonces desde ese espacio hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes experiencias y entre ellas la experiencia que tiene el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra con las semillas de maíz. Venezuela produce su semilla de maíz actualmente. Ya Venezuela no importa la semilla de maíz, tenemos una empresa llamada Saiveca que es la responsable de la producción de esta semilla y es un maíz completamente productivo. Un maíz que además de ser producido esa semilla acá en Venezuela se puede realizar la producción de los bioinsumos que garantizan su germinación, su crecimiento, su desarrollo y su cosecha. lo hemos comprobado te puedo hablar de muchas experiencias pero esa como una de las más significativas porque el maíz es muy representativo para nosotros es muy importante por la arepa muy muy importante por el consumo de la arepa y entonces esa experiencia particularmente de la semilla de maíz es un ejemplo de que si se puede producir con técnicas agroecológicas además de lo satisfactorio y de todo lo que significa para la producción de hortalizas que es como uno de los objetos principales del Ministerio de Agricultura Urbana en cuanto a producción la producción de hortalizas de hojas de diferentes tipos y que ha sido como la bandera pero nosotros hemos incorporado otros rubros que es importante mencionar en el marco de la guerra y del bloqueo porque el Ministerio ciertamente es un complemento a garantizar la soberanía agroalimentaria porque se siguen produciendo grandes extensiones desde las políticas que orienta el Ministerio del Pueblo Popular de Agricultura y Tierra con la atención al campesino y a la campesina pero en la agricultura urbana pues hemos logrado ver estos resultados y ha sido bastante satisfactorio poder complementarnos como te decía anteriormente el Ministerio es un complemento ante esta producción y hemos incorporado otros rubros estos rubros el presidente los decretó como rubros de guerra rubros que son producidos en cualquier espacio que tú puedas tener como la yuca el maíz son las raíces y los tubérculos que conoces la yuca bueno la yuca los plátanos los cambures cambures la banana la banana el okumo y así diferentes raíces y tubérculos que tienen muchísimos nutrientes que tienen bastante sí muchísimos nutrientes para la alimentación y complementa los otros alimentos que nosotros podemos producir desde las hortalizas desde los cereales Venezuela también se caracteriza por producir en extensiones el arroz porque consumimos mucho arroz entonces estos rubros vienen a complementar y nosotros lo hemos tomado también como rubros fundamentales para la agricultura urbana que complementan que tú puedas producir desde cualquier espacio en un metro cuadrado tú puedes tener nueve plantas de pimentón y te da una cantidad de cosecha que normalmente en una semana una persona puede consumir moderadamente entre uno y dos pimentones pero en un metro cuadrado con nueve plantas tú puedes cosechar una gran cantidad de pimentones una gran cantidad de pimentones entonces además de producir pimentón además de producir cilantro además de producir cebollín además de producir ajo además de producir acelgas además de producir lechuga además de producir zanahoria lo complementas con esto que además se incorpora esto también las musasas que son los plátanos que te decía verdad pero también las leguminosas que son los granos entonces nosotros también producimos los frijoles producimos las carabotas producimos las en estos días yo una experiencia muy bella de arvejas que eso sí se da poco en Venezuela pero ya encontramos por allí una forma de producirla y si se puede si se puede sembrar aquí las arvejas que son los otros granos que son también blancos un poco más redonditos entonces vienen a complementarse todos estos rubros todos estos alimentos y bueno garantizan satisfacer las necesidades de alimentación de los venezolanos y las venezolanas porque como te menciono son los platos tradicionales son los platos que estamos acostumbrados a consumir precisamente por esas formas de producción que teníamos hace muchos años excelente de hecho creo que es la misma bueno para que no lo sepa ahorita ahorita la ministra habló de guerra como tal guerra en contra de Venezuela por supuesto hay un agresor concreto eso me recuerda mucho a la unión soviética la unión soviética se hacía algo llamado los planes quinquenales los planes quinquenales eran digamos lo más parecido a las misiones van varias veces que escucho las misiones en Venezuela hay una concreta usted lo mencionó que era misión ¿cuál era su nombre? porque yo lo encontré como misión vuelta al campo que era por ejemplo el proyecto que comienza a finales del 2000 que se enfoca en regresar a la población venezolana a un campo que en muchos contextos o estaba abandonado o bien grandes propiedades de tierra que habían sido acaparadas por terratenientes desde hacía décadas casi como un ciclo de hecho hay creo que había unas no me acuerdo que en que zona de Venezuela una tierra casi infinita que era apropiada de la familia Rockefeller le estoy hablando de los años cincuentas cuarentas ahora bien por supuesto está la misión vuelta al campo pero también está la misión que traer el campo a la ciudad de alguna forma que justamente el campo no se vea y creo que eso es lo que ocurrió con el capitalismo se creó esta dicotomía campo-ciudad y casi casi el campo sirviendo a la ciudad subordinado a la ciudad pero que ocurre cuando en un momento crítico también para Venezuela como también lo fue con Cuba que pasa cuando se logra hacer esta especie de fusionar el campo y la ciudad porque obviamente está digamos tenemos la terraza tenemos la azotea tenemos un pequeño rincón donde nosotros podemos podemos sembrar algo el problema es que ocurre cuando se tiene que salir a la calle porque también está esta idea de espacio público que es es público pero al mismo tiempo no puedes tú hacer nada ahí también son como algunas ideas que son muy difíciles de combatir porque la gente le tiene miedo acercarse a las calles aunque las calles en la historia del chavismo han sido fundamentales para defender el proceso revolucionario lo recuerdo hace 14 años lo que ocurrió si no fuera por la gente este proceso pudo haber peligrado más y creo que en base a eso mi pregunta es no nada más está la soberanía alimentaria porque al mismo tiempo cuando tú generas agricultura urbana también estás forjando lazos comunitarios entre la gente y de alguna manera eso también es muy revolucionario ¿qué opina usted de esto? no nada más está la agricultura urbana sino los lazos vecinales entre la gente entre la clase trabajadora principalmente ¿no? ¿cómo sea? ¿esto se ha llevado a cabo en comunas aquí en Caracas o en otras ciudades? de todo lo que me dijiste tengo tres cosas la organización las calles y los planes entonces empiezo por lo último la organización del poder popular sumamente importante porque no se trata solamente de la agricultura urbana sino del gobierno bolivariano ayer justamente tuvimos nuestra elección número 29 que significa 29 procesos electorales donde el poder está en el pueblo es la población que de manera participativa y protagónica tal cual como lo establece nuestra constitución ejerce su derecho constitucional al voto y decide quién quiere que sean sus gobernantes así mismo sucede en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la población pudiéramos decirlo de esa forma y el presidente Nicolás Maduro el bienestar socialista el bienestar social lo denomina y es que el comandante Chávez creó la organización del poder popular en Venezuela no existe un poder más grande que el de la gente por eso este gobierno funciona y existe escuchando a la gente porque existe muchísima participación del pueblo es el pueblo quien orienta las políticas públicas pero además de eso es el pueblo quien construye desde su territorio las formas de vida eso por supuesto y teóricamente ha sido así pero desde la concepción del gobierno bolivariano desde la revolución bolivariana pues te da más oportunidad de acceder a la democratización de bienes y servicios como lo establece nuestro plan de la patria que es nuestro plan Quinquenal y entre eso también se encuentra la agricultura urbana existen organizaciones de base del poder popular vinculadas a la producción y nosotros te podemos mencionar una forma que estamos promoviendo desde el ministerio que son las brigadas agroproductivas se trata de la organización de dos o más personas que se vinculan que se encuentran y que proponen el inicio o el fortalecimiento de sus espacios productivos donde el ministerio ingresa a través del acompañamiento técnico que hacen los técnicos y las técnicas de nuestro ministerio y asesoran acompañan inspeccionan diagnostican lo que tienen y a través de eso el ministerio luego hace su intervención de manera directa con el financiamiento el financiamiento se trata de la entrega de insumos de herramientas de semillas bueno para eso que te digo pues para iniciar o para fortalecer sus espacios productivos y garantizar la producción desde cualquier espacio que nos propongan pero además de eso estamos trabajando con los CLAC que son los comités locales de abastecimiento y producción hemos mencionado en varias oportunidades la guerra económica y la guerra económica pues afectó directamente a Venezuela en la distribución de alimentos en el país pudiéramos decir en adquirir los alimentos hubo un momento en que nosotros no teníamos las mismas capacidades y las mismas posibilidades que años anteriores porque la guerra fue muy incesante pues nos acechó fuertemente y esto hizo que el presidente Nicolás Maduro pues se creara una estrategia para garantizar que todos y todas tuviésemos alimentos en nuestros hogares y fue como nació el Comité Local de Abastecimiento y Producción y esto significó una cantidad de alimentos que se distribuyeron en cajas a todos a todos y a todas pero eso permitió que se crearan los comités y que a través de esos comités que existen en todas en absolutamente todas las comunidades de nuestro país pueda existir la organización del Poder Popular ese comité lo dirige el Poder Popular y asimismo ese comité que es de distribución también es de producción entonces de la mano del Ministerio de Alimentación con su base de datos con toda su su data su lista de CLAC productivo nos fuimos a la calle hacer las inspecciones hacer el diagnóstico un despliegue desde el Ministerio de Alimentación y el Ministerio de Agricultura Urbana para hacer la verificación de estos espacios y hoy actualmente estamos en plena fase de financiamiento de los CLAC estamos entregando los insumos las herramientas estamos entregando gallinas ponedoras para que la gente pueda tener las diferentes modalidades de producción tanto vegetales como animal y que puedan otorrecer sus necesidades eso en cuanto a la organización nosotros somos poder popular todos yo soy poder popular que en este momento histórico tengo la responsabilidad de dirigir de orientar y de acompañar asumiendo todas las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro este ministerio pero soy poder popular me creo poder popular soy parte de una organización territorial además soy miembro de la dirección nacional de la juventud del partido pero lo que quiero transmitirte esencialmente es que nos sentimos poder popular y eso significa tener la capacidad de crear y de acceder a las políticas que orienta nuestro gobierno bolivariano esas políticas que orienta nuestro gobierno bolivariano están totalmente vinculadas a nuestro plan de la patria que fue creado por nuestro comandante Chávez es el mayor legado de nuestro comandante Chávez y pues allí están establecidos todos los objetivos todas las estrategias vinculadas al desarrollo del país en todos los ámbitos en el ámbito social en el ámbito productivo en el ámbito económico en el ámbito tecnológico en el ámbito industrial en todo lo que tú quieras en todo en absolutamente todo por lo tanto todas las políticas del gobierno bolivariano están orientadas por el plan de la patria y asimismo este ministerio cuenta con su plan sectorial de la agricultura urbana que es el plan quinquenal donde nosotros hemos extraído es un plan que se creó en la gestión anterior de la mano de la ministra anterior que estaba acá y es importante mencionarlo porque se trata de la continuidad de gobierno si me explico nosotros yo era vice ministra en ese momento y esta compañera creó este plan que permite que hoy el ministerio continúe continúe con la ejecución de estas políticas creadas en ese plan que fue además construido con el ministerio de planificación lo que significa el plan sectorial de la agricultura urbana y desde allí como son políticas a 5 años nosotros hemos este año creado el plan agrourbano Carabobo 200 ¿qué hicimos nosotros? pudimos extraer los objetivos las metas por un año para convertir para crear el plan agrourbano Carabobo 200 y en este momento estamos en plena ejecución por eso te mencionaba los CLAC porque dentro de este plan tenemos 7 programas productivos y entre ellos está mi CLAC es productivo es uno de los programas del plan agrourbano Carabobo 200 que es la extracción por un año del plan sectorial de la agricultura urbana si lo ves tú del libro entonces se trata por supuesto de la construcción de una política que es la continuidad de nuestra gestión de gobierno porque tú cuando llegaste me mencionaste que tiene un año en la responsabilidad yo Grace y Juan tengo un año en la responsabilidad pero el gobierno bolivariano tiene unos años construyendo por supuesto todas estas políticas que hoy se hace realidad en la medida de que nosotros seguimos el legado de nuestro comandante Chávez y escuchamos las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro que no es más que las palabras del legado de nuestro comandante puede sonar como un trabalengua ¿no? no, sí, sí pero es totalmente siento que es totalmente entendible porque es la revolución bolivariana nuestro enfoque nuestro horizonte siempre va a ser la gente siempre va a ser colocar como centro de todas las políticas la gente el pueblo por eso te mencionaba anteriormente que se trata de un gobierno que escucha a la gente un gobierno que gobierna con la gente y bueno es fundamental pues hacer mención de estas tres cosas como te decía al principio porque es la organización del poder popular que jamás desaparece de ninguna de nuestras políticas y particularmente desde el Ministerio de Agricultura Urbana es una de las banderas fundamentales porque nosotros no atendemos a nadie más que al poder popular es el pueblo productor como dice nuestro presidente Nicolás Maduro es el poder popular productor y que cuenta con un ministerio con una institución que particularmente atiende un área específica del país como lo es la agricultura en la ciudad y también en los sectores periurbanos por supuesto y por supuesto quien sembró esta semilla en un primer momento el comandante Hugo Chávez así es bueno te decía que hay algunos espacios que podemos nosotros conocer que desde el método de las técnicas agroecológicas son referencias nosotros estamos en Bellas Artes ¿sabemos? podemos mostrar ahorita lo que tienes aquí en Bellas Artes contamos con el Organopónico Bolívar I es impresionante por cierto el Organopónico Bolívar I fue creado inaugurado por nuestro comandante Chávez en el año 2003 ¿a él le tocó ver eso? claro él fue el que lo creó vean esta maravilla lo hizo de la mano de nuestros compañeros cubanos y cubanas el Organopónico Bolívar I cuenta con 2000 metros cuadrados tiene 198 canteros que actualmente se encuentran todos totalmente sembrados allí más o menos tú puedes hacer el enfoque pero está dividido por diferentes zonas esta es la zona blanca que es la torta la torta si y allí bueno tienes un círculo donde tienes sembrado todas las hortalizas de hojas además también hay ajuchitos pero luego tienes remolacha luego tienes zanahoria luego tienes pimentón cebollín tenemos una casa de cultivo y al final donde se conecta con la otra parte de la avenida Bolívar allá donde está pasando la ruta la camioneta allí hay sembrado maíz pero todo todos los carteros están completamente sembrados y todo es bajo las técnicas agroecológicas nosotros estamos aquí en pleno centro de la capital en Caracas y esto Organopónico es una experiencia de referencia para el país además que significa muchísimo para nosotros que fue inaugurado fue creado por nuestro comandante Chávez y actualmente se mantiene productivo es espectacular y de hecho allí tenemos una de las áreas más emblemáticas de nuestra capital que son las torres de Parque Central y si usted no se lo puede notar pero tenemos el huerto urbano prácticamente vecino de un en México le llamamos una unidad habitacional esto es un urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela así es fíjate lo que hablábamos al principio sobre cómo la gente podía acceder a zonas para la vivienda y esto es un urbanismo creado en Revolución Bolivariana así como ese que tienes aquí a la izquierda es otro urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela ¿ves? y es un espacio creado por la revolución aquel ¿ves? este edificio blanco es impresionante es un urbanismo que fue creado en revolución y es parte de las políticas que orienta al gobierno bolivariano precisamente el jueves pasado se hizo la revelación del hito 3 millones 800 mil viviendas ¿sabes lo que significa 3 millones 800 mil viviendas entregadas a la gente? dentro del plan agrourbano carabobo 200 tenemos precisamente un programa denominado viviendas productivas porque se trata del reconocimiento de las capacidades productivas de los urbanismos este de este lado no se le ve mucho la producción por los balcones pero por la parte de atrás tiene sus balcones que ellos han aprovechado y que también es parte del trabajo que hemos venido haciendo en punto y círculo del bolivar 1 del organopónico como una forma de enseñar de fortalecer los conocimientos porque el organopónico bolivar 1 es una especie de escuela es un espacio de formación y además que el ejemplo la práctica que se realiza allí mismo pues te enseña música y por ejemplo digamos hay alguien un peatón va caminando un ciudadano va caminando y dice le llama la atención ¿qué puede hacer para acercarse digamos? entra entra allí en la entrada siempre hay un miliciano que también es importante mencionarlo como parte del trabajo en unidad que hacemos nosotros como el presidente el comandante Chávez nos los oriento de la unidad entre la unión cívico-militar y bueno allí nosotros podemos ver como la milicia bolivariana nos acompaña allí constantemente hay un compañero una compañera de la milicia que acompañan el resguardo de los espacios y allí en la entrada tú puedes encontrar a esa persona que te va a recibir te va a guiar y el organofónico cuenta con una responsable que ha sido una persona que ha hecho realidad mantener el espacio porque se trata de mucha responsabilidad ¿sabes? o sea la siembra cualquiera lo puede tomar a la ligera y dice bueno yo coloco la semilla y la cubita y ya es mucha responsabilidad muchísima responsabilidad que significa mantenimiento cuidado es como un hijo es como un hijito tú lo cuidas y lo alimentas con el agua con los nutrientes y bueno allí tú puedes entrar y puedes recibir el acompañamiento la asesoría te pueden regalar seguramente alguna planta ahorita no la vemos pero toda la torta y toda la zona de allá abajo en una línea recta tiene sembrados girasoles es un espectáculo cuando florece un espectáculo total como se ve todo totalmente floreado por los girasoles y bueno además de ser una planta ornamental y de producción porque el girasol produce del girasol podemos producir aceite pero además de ser una planta ornamental es una planta repelente de insectos de plaguitas y se complementa todo allí porque bueno ahorita cuando bajemos porque quiero que bajemos vas a conocer y vas a poder ver como cada cantero desde las técnicas agroecológicas tiene una planta repelente que permite que los insectos se puedan alejar y bueno ellas crecen de manera tranquila eso es extremadamente interesante que no se necesitan realmente pesticidas justamente para repeler repeler lo que nosotros consideramos plaga que a mí no me gusta porque es sumamente violento decirle plaga a un animal que se puede hacer justamente con otras plantas que coexisten sin ningún problema así es bueno este espacio es uno de nuestros espacios de referencia de la agricultura urbana en la ciudad si tú haces una toma bueno puedes ver además como la ciudad tiene muchos árboles en esta zona verben extraño hacia el lado derecho tienes el jardín botánico es detrás de estas torres que es el hotel Alba lo que tienes allá atrás es toda la zona del jardín botánico de Caracas es un espacio bien bonito muy ornamental pero que bueno es parte también si tú lo miras así sí claro bueno entonces te puedes trasladar a los años anteriores y te puedes imaginar a la Caracas que tenía caballos que tenía carreta y que bueno era también un espacio productivo hasta que llegó la industrialización pero esta es nuestra ciudad esta es nuestra capital es hermosa yo a mí me encanta la capital yo no soy de Caracas mira como va llegando un avión allá ahí tenemos a la famosa base ahí está la carlota la frágica es una cosa espectacular pero al mismo tiempo aterradora sí porque aterrizan cerca de los edificios pero es un espectáculo y ahí tenemos para que hayan también la diversidad una mezquita el Ávila que eso es muy importante el Ávila para el uno y para otros ¿cómo se llama? el Guaraira Repano Guaraira Repano que fue el nombre que recordó que recordó es importante decir eso es el nombre que recordó nuestro comandante Chávez porque así lo llamaban nuestros indígenas pero hubo una persona que le colocó el Ávila y fue ese nombre durante muchísimos años y muchas personas lo conocen así pues por Ávila pero es el Guaraira Repano y es importante señalar una cosa hay varias leyendas de cómo surge el concepto del Ávila me puse a investigar pero supuestamente era un terrateniente español que tenía un enorme huerto imagínense el tamaño pero justamente es también eso la apropiación de la tierra para un huerto de una sola persona y ahora justamente a partir de la revolución bolivariana Chávez recuerda el nombre original con el que los indígenas le llamaban justamente a este enorme me cierra que no es un monte nada más que quiere decir de hecho si no me equivoco sierra grande mira y que rodea y bordea casi toda la ciudad desde allá todo 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 completamente es un o sea el Guaraira Repano es el pulmón de esta ciudad y es espectacular es espectacular allá arriba ahorita tiene neblina por allá arriba está el Humboldt que es un hotel también muy emblemático para la capital y que recientemente fue reinaugurado se le hicieron unas reparaciones se le hizo un mantenimiento y un embellecimiento pero sigue siendo una de las infraestructuras más hermosas a nivel de hotel de nuestro país y además de que tiene una vista espectacular de poder ver está completamente en la cima del Guaraira Repano bueno como te mencionaba anteriormente estamos en el órgano pónico Bolívar I fue inaugurado por nuestro comandante Chávez en marzo del año 2003 actualmente está activo que quiere decir eso productivo y como te mencionaba anteriormente todas las plantas tienen sus plantas repelentes en la orilla ¿ves? sí, sí, sí lo que significa vamos a pasar por aquí vamos lo que significa que trabajamos bajo las técnicas agroecológicas aquí está creciendo una selga aquí también aquí está asociada con remolacha ¿ves? sí y aquí repollo aquí fue recientemente sembrado por cebollín ¿a esta qué es? perdón esto es una planta que se llama aquí la llamamos orégano orejón híjole además de ser una planta repelente es una planta medicinal sí, sí, sí es antibiótica es un antigripal sí, huele mucho a es como una el olor es como una mezcla entre entre estas como mentol más o menos sí pero oreganoso oreganoso sí, exacto se llama oregano orejón está muy buena aquí al lado derecho hay cebollín hay remolacha asociada con acelga que está creciendo y no es nada pequeño el huerto es enorme cada cada cantero tiene 20 metros sí aquí tenemos lechuga pero además de nosotros producir el rubro producimos la semilla sí todos los canteros en su mayoría tienen una plántula que bueno en su mayoría porque tenemos otro espacio que es solo producción de semilla se deja crecer la planta para que crezca la semilla sí esta es albahaca huelela sí, sí muy particular también la albahaca y huele muy muy fuerte eso quiere decir que está muy bien el suelo mucho aquí hay algo que se llama esto fue una prueba porque ves como hay poquito es algo que se llama aquí lo llamamos apioespaña es como un familiar del cilantro y este particularmente es cebollín no? no o té limón ajo ajo chino se llama fíjate vamos a ver vamos a ver cuánto nos tardamos sacándolo porque él se pega muchísimo al suelo y obviamente pregunto por el nombre obviamente no es nativo de América Latina o sí al parecer es algo que llegó pero se ha adaptado muchísimo aquí y se produce bastante es que yo me he fijado en Caracas y en Miranda que es una zona de pastos sí pero unos pastos que miden 10 metros de altura es impresionante consola ella se pega se pega demasiado y esta es la forma de podarla ves ok huélela no ya perdí con el otro a ver pícala así un poquito para que sientas más el olor bueno sí es ajo sí es ajo es ajo pero ella se pega tanto que necesitamos una herramienta pregúntale a ver si tiene allí una herramienta para sacarlo porque tú cosechas ajo sí ajo ajo sí lo sacas de aquí y fíjate que crece como un ciertamente como dices tú como un pasto sí pero su textura es totalmente diferente porque se trata de un de un ¿cómo lo podemos llamar? de una hojita de una hierba que se puede colocar para alinearlo para condimentar ¿y la dieta por ejemplo venezolana aprovecha mucho el ajo? mucho es mucho de ajo mucho se usa mucho el ajo ok está bueno y particularmente ahorita uno de nuestros platos tradicionales en navidad son las ayacas sí ¿has escuchado de las ayacas? lo he escuchado pero igual si nos puedes decir que son las ayacas es un plato tradicional que hicieron nuestros indígenas y que de hecho fue un alimento que se usó mucho en el tiempo de la batalla de Karabogo sí hace 200 años por cierto sí hace 200 años pero que evidentemente en ese momento se usaban otros tipos de alimento pero por ejemplo la ayaca se trata de una masa ¿verdad? que se coloca en una hoja de plátano y esa masa es un pudiéramos decir complementada con un guiso y ese guiso es hecho por carne por pollo por cerdo se condimenta con muchos muchos aliños con pimentón con cebolla con cebollín ¿estas bases de maíz? sí claro por supuesto entonces eso es un guiso es una mezcla que tú colocas encima de la masa y luego con las hojas la doblas ¿verdad? como la empacas la doblas ella queda así cuadradita y tú la la cierras con hilo ah ok la cierras con hilo y las ancochas y eso es una cosa divina que nos comemos siempre en navidad navidad entonces en la batalla de carabobos se usó mucho la hoja para mantener los alimentos porque sabes que las campañas duran meses mucho tiempo el libertador con todo el ejército caminando yendo a diferentes lugares y las hojas y permitió que se mantuviera la comida que ellos llevaban como logística para poder enfrentar la guerra para que se den una idea que nos están oyendo y no conozcan el contexto venezolano es algo parecido a lo que son los tamales en México ajá que es el tamal envuelto en hoja de maíz o hoja de plátano es algo parecido algo parecido solo que se prepara con un guiso sí revisamos a ver si podemos aquí cosecharlo vamos a ver y por ejemplo en este lugar donde estamos en este huerto para se tuvo que preparar el suelo sí claro que era antes aquí esto era parte también de la industria ok era un espacio que tenía otras cosas era usado para otras cosas y luego se acondicionó sí para que fuese un espacio de siembra sí porque igual también para la gente que no lo sepa no basta con sembrar sino preparar el suelo y con cuidarlo y mantenerlo por supuesto fíjate aquí está solo que lo saqué sin la sin la planta pero aquí está él aquí está creciendo ¿ves? aquí está creciendo apenas creciendo pero fíjate como se puede deshojar ¿ves? como es el ajo sí mira sí es una variedad más pequeña que el ajo convencional exacto entonces vamos a dejarla así para que no la no la maltratemos mira por allí por allí llegaron unos compañeros los he visto también los contados de acá esta es otra planta mira aquí se llama bora ¿esto es acuaponía? es ajá ok exactamente pero es una planta que mantiene aquí este espacio donde vamos a ingresar próximamente peces sería para acuicultura sí acuicultura exacto para consumo o con otro fin sí para consumo ok aquí hay más sabollín más remolanza ¿saben cuál es la remolanza? sí sí la selga mira que hay zanahoria para los que creen que la zanahoria necesita de mucho sustrato mira donde tenemos zanahoria vean el carril es gigantesco y bueno ahorita tenemos estas telitas aquí porque decoramos un poco por el encendido de luces que hicimos de navidad ok y bueno aquí wow es que sigue para allá sí claro son dos mil metros y estos son de plátano aquí este es el área que se llama conuco ok ok aquí hay plátano hay una planta muy muy importante para nosotros vean esto es de es medicinal hola ¿cómo estás mi tarjeta? buenas tardes ¿cómo estás? mira conoce a Cristian mucho gusto él es un amigo mexicano que vino a conocer el órgano fónico ella es una de las milicianas argentas viene corriendo relájese no es afónica el evento de ayer la dejó afónica la dejó afónica está bien mira yo le dije yo le dije al equipo que estuviese pendiente que seguro te traía para acá y nos vinimos y no le avise a nadie pero mira ellos llegan llegó el fotógrafo por ahí llegó el ministro ¿qué hubo? sí la berenjena ajá mira la berenjena hay dos ¿dónde están las? ah ya las vi híjole están dos clases que aquel lado están las redondas que los claves un poquito de avanza eso en el caso de México es extremadamente cara la berenjena es muy muy cara ¿te puedes llevar semillas para que...? me encantaría que me regalaran semillas sería fantástico vean las berenjenas por favor enormes mira ven para que vean vamos dile a dile a Yader que venga mira a ver esta es el área medicinal ok esto es algo que se llama malojillo hierbabuena ¿dónde está la hierbabuena? menta aquí ves mira hierbabuena sí, sí, sí ¿cómo está mi ni? sí ¿míra? se me olvidó avisarles a todos que bajara le voy a arrancar una hojita ¿eh? sí, no sé la hierbabuena aquí el malojillo todo esto es esencial ¿qué es el romero? para preparar este infusiones para la para la gripe las antigripales sí, sí, sí el orégano orejón el orégano orejón que te dije que era además de repelente es medicinal sí, este sí es nuevo para mí no lo conocí este ah, bueno el orégano orégano pequeño del condimento que eso también condimenta la comida no, ya perdí ya estoy ya no veo de sabores y mira este corte de cebollín wow aquí ha crecido el cebollín con el tallo así de grueso ¿cuántas personas laboran aquí? más o menos 17 17 ¿hay voluntariado? somos de todos ellos ellos primero nacen como voluntades por supuesto que se incorporan acá y quieren participar quieren aprender y además apoyarse porque esto termina siendo también autosustento para ellos sí, claro por supuesto pero nosotros lo hemos contratado desde las nóminas del ministerio lo hemos incluido en nuestra nómina y ellos ahora forman parte de uno de nuestros agentes adscritos que es la fundación CIARA que es la fundación que tiene la mayor cantidad de técnicos y de técnicas que son los responsables de hacer los asesoramientos las capacitaciones y todo el acompañamiento en el territorio para que se den una idea para que crean las estupideces que dicen en los medios en contra de Venezuela vean esto vean lo que han creado el pueblo venezolano resistencia productiva dentro del cemento dentro junto a los edificios podemos tener esta belleza este espacio es puro aire y es natural que la escuchen en toda América Latina y más allá aquella es la moringa esa es moringa también es medicinal todo es espectacular y hay tratamiento de aguas o qué tipo de riego es este es gota a gota ah gota ok de goteo este es goteo gota a gota si si normalmente se hace manual si porque a veces tenemos dificultades con la luz y el motor del tanque si entonces nos acostumbramos a hacerlo manual si hay una toma al principio la torta una toma aquí en el medio y otra toma en la parte en la parte ya front última del espacio que se hace si tres personas hacen el riego por lo que he visto también las lluvias también así chile bueno me regalaron uno azul así de este tamaño y ahí tengo las plantulaciones ya ya salieron las plantulaciones este es el repollo y que tal hablando del ají o chile que tal el suelo pica mucho el chile no aquí se dan dos variedades se da dulce y se da picante ok este el dulce es redondito redondito que es el que le hice en nacional el picante es un poquito más alargado y más cachetón ese es picante pero el suelo se presta para tener las dos variedades esta parte es dulce la parte que tenemos posterior se da picante ok ¿cuántos? es como el chile se presta el suelo para tener las dos variedades es que para que no lo sepan lo digo para los datos de la gente que nos va a ver para que no lo sepa lo que se conoce como pimentón pimiento creo que en España también le llaman de otra manera en sí es el chile poblano o sea el chile poblano se adaptó al contexto de otros lugares pero perdió el digamos el picante pero realmente si quieren picante el original se llama chile poblano pero yo creo que aquí perfectamente nace yo creo que la acidez y todo eso es muy parecida aquí y tenemos plantulación de uno azul que me regalaron viene de México es azul logramos tener la plantulación y ya están de este tamaño ah ya germinaron ¿ver? ahí está eso quiere decir que si se puede mira conoce al viceministro perdón ministro mucho gusto Cristian Jader Jader Salazar él es el viceministro de desarrollo productivo y es uno de los responsables de que este espacio esté así productivo abrumador espectacular gracias esto sintetiza en verdad no miento yo creo que más de 20 años de proceso revolucionario esto es en verdad envidiable ven para que sigas viendo está muy importante han venido universitarios han venido de colegios y se han empapado en los talleres que se dictan y han ido germinando en cada colegio en cada edificio buenas tardes un granito de este compañero un granito de arena este es los viveros la casa de plantulación las plantulitas las bebés wow vean esto lechuga cebollina sí 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 los maíces ahí es tan tan es que es es el punto de la américa latina las coincidencias entre lo mexicano lo venezolano en cualquier nación es tan mexicano pero al mismo tiempo tan venezolano es tan bello sí porque el maíz es sumamente importante para nosotros para la arepa para que no lo sepan nos unen las arepas y la tortilla así es en otras palabras sin maíz no hay país esto es es hermosísimo y mira se ha caído han caído las semillas en el suelo y germinan ahí en el suelo que se mira como es sí 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 ya están grandotas este es enciado ¿qué son eso? este es el pimento el azulado el chile ¿qué es esto? es el lechuga lechuga sí y este repollo repollo este repollo lechuga acelga y la monacha acelga esta fue la que estaban la semana pasada la semana la que estábamos plantulando ahí está ahí está ahí tiene la fecha qué rápido listo este es el 2 ajá el 12 de este 25 ajá y esta es del 11 remolacha 6 bandejas 11 de noviembre del 2021 tan rápido el 11 esta fecha sí guau es que el clima también se presta aquí para hacer maravillas ¿y de qué parte de México vienes tú? yo del centro del universo no de la ciudad de México del DF no es que se le llamamos el centro del universo o le obligo a la luna decía de los girasoles ¿ves? aquí él ya está ya está convirtiéndose en semilla pero fíjate como se siembran aquí ¿ves? aquí normalmente se hace una línea en todo esto hacia allá de girasoles y como te dije allá en la torta en el área circular también se colocan a girasoles y es un espectáculo no, no, no esto es un espectáculo ¿de qué tamaño? perdón ¿cuánto? ¿cuál es el tamaño en kilómetros cuadrados o kilómetros? dos mil metros dos kilómetros cuadrados no, dos kilómetros sí, sí dos mil metros wow más repollo más picolata vean el tamaño y él está creciendo ahí no terminaba de crecer todavía le falta esta me llamó tanto ¿es la misma? sí, orégano este no lo había visto también se usan también se usan este tipo de flores que son más ornamentales pero también son repelentes sí las llamamos flor de muerto y hacen por ejemplo obviamente estoy seguro que si hacen como como eventos como reuniones aquí hacen por ejemplo ferias de semillas o cosas parecidas particularmente desde acá la cosecha se toma para hacer las ferias sí, ok de distribución de alimentos sí por ejemplo el fin de semana pasado estuvimos en la en la feria del campo soberano que se hizo de la mano de la gran misión agro-venezuela que era lo que te mencionaba anteriormente y bueno esas ferias consisten en llevar a las zonas más populares los alimentos que aquí se cosechan por supuesto como un complemento como te mencioné también ahora lo que se produce acá es un complemento de todo lo demás que se lleva porque precisamente lo que está caracterizando las ferias soberanas las ferias del campo soberano en este momento es la distribución de la proteína orientado por el presidente Nicolás Maduro y por nuestra vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez y bueno en las ferias pues todos estos alimentos se cosechan y se llevan para allá pero además es un espacio de formación de intercambio sí ella te mencionaba también que bueno aquí viene universitario de las escuelas y además de las diferentes actividades que nosotros podamos organizar para hacer los intercambios de formación que tiene que ver con el intercambio de semillas el intercambio de producción y todo eso y por ejemplo mencionabas hace rato que el uso por ejemplo de gallinas ponedoras aquí lo aplicarían o en otro espacio tenemos un espacio ya diseñado para hacerla ok estamos esperando hacer todo el equipo completo para ya empezar a hacerla con gallineros verticales sí, sí, sí es espectacular ven para que se quede que te va a gustar vamos aquí está la zona del compost que es lombri sí ok es la agricultura a ver a ver que tal está además de producir el abono se produce el humo roja californiano a ver están bien grandotos a grande bro mira chiquita y está muy bueno sí está increíble no, ¿cuántos sacan de aquí? muchísimo y aquí se recoge se hacen los riegos a la semana y se recoge en el atancillo sí el concentrado el humo el humo el humo concentrado y luego eso se mezcla con el riego y ellos se los van asparjando a razón de un litro por cada 20 litros de agua sí, sí, sí y bueno aquí finaliza el organofónico vamos ya se cosechó el maíz que había aquí en los últimos canteros había un maíz pero fíjate como ya se sembró espinaca que la espinaca es también una planta muy noble y muy expansiva sí, claro aquí también ¿ves? wow tenemos dos variedades la blanca y la morada la semilla de la morada es como un sustituyente del kiwi el kiwi tiene todas las vitaminas es el único es la fruta que tiene todas las vitaminas la semilla de la morada pasa la misma secuela por lo menos en la patrón está en la tercera edad que son los cuidados de la tercera edad normalmente se le dice ancianato que no debería ellos recolectan la semilla la lavan la licuan con leche y le dan un vaso o dos dedos a la persona de la tercera edad antes de dormir eso le restituye toda la parte del estómago las paredes estomacales y le da oxígeno para la sangre sí wow y allá tienes el área de raíces y cubérculos hasta allá ok entonces allá le dicen el humo también no malanga no como le dicen era lo mencionaste ahorita el tubérculos no porque hay yuca hay okumo en México hay ñame yuca ñame si lo conozco patata en varias variedades en México es papa como tal la papa pero la batata aquí es diferente a la papa sí 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 el dulce en México también existe el camote no sé qué es como una es como dulce no sé cómo se le llama acá no lo sé bueno fíjate y allá al final eso es carahota carahota es verdad venga vamos aquí están los ají picantes ven sí ahí están los frutos carahota carahota y carahota wow estos canteros particularmente están siendo atendidos por unos señores de la comunidad de aquí mismo de esta zona sí que los compañeros acá les dieron acceso para que ellos pudieran sembrar aquí porque en su casa no tienen nada de espacio aprovechable entonces se les dio estos espacios y ellos vienen todos los días siembran mantienen ahorita ya cosecharon y van a sembrar nuevamente y ellos desde acá se autosustentan wow nosotros le podríamos decir que les prestamos el espacio para que ellos puedan sembrar para que nos demos una idea la gente que no conoce Caracas como yo esta avenida es de las principales de la ciudad si esta es una de las principales avenidas se llama la avenida Bolívar y además es una de las avenidas más bellas y te conecta con el centro centro de la capital con el centro de la ciudad te conecta con la plaza Bolívar te conecta con el consejo legislativo te conecta con la alcaldía con el gobierno del distrito capital y bueno es una avenida muy importante porque te conecta con muchas cosas y además los contrastes ¿no? aquí vemos la cima de la sociedad industrial del siglo XX que es enorme este edificio así es y están las torres del parque central aquí está su torre oeste y al otro lado de la calle nos encontramos con esto con este gigantesco huerto y por cierto ahí veo como un grabado de Bolívar en un árbol sí al fondo o sea Bolívar observante de todo ahí está Bolívar el comandante Chávez y el presidente de Nicolás las plantas que están finalizando son moros moros hay como por ahí sí y hay unas que están reventando la ropa y bueno son dos mil metros totalmente productivos dos mil metros cuadrados que han sido sembrados como una forma primero de hacer saber que es posible la agricultura en la ciudad y además como una forma de resistencia desde la ciudad por supuesto resistencia como dice nuestro presidente victoriosa ante el bloqueo y la guerra económica y desde acá nosotros tenemos que decirte que tú también puedes producir porque producir es vencer y nosotros venceremos wow ahí está tengo una asociación de parxita con niños mira Cristian hay que agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador por los diálogos los diálogos de paz agradecerle especialmente a México la paz que tenemos en Venezuela hoy en gran parte se debe a su voluntad y a los diálogos que se hicieron allá estas elecciones para todo lo que se planteó la lucha tenaz del presidente Nicolás Maduro por esto que tú estás viendo hoy acá una Caracas es un país completamente en paz luego de unas elecciones bueno también se la debemos al pueblo de México al presidente Andrés Manuel López Obrador por toda su colaboración y por estar siempre de la mano de la lucha de los pueblos un abrazo para ustedes y agradecido enormemente hasta luego